hola mi gente hermosa mi gente linda como están espero que estén muy bien que le estén pasando super con todas las informaciones que hemos compartido viene más información y nos la suministra el muñequito de torta señoras y señores de nuevo el agente 006 y medio salió diciendo como el doctor chapatín me dio cosa pero porque saab porque intentan utilizarme para debilitar a maduro como como les parece eso alex saab acaba de decir hace unos pocos días que lo intentan utilizar a él o sea él es el chivo expiatorio que está sufriendo pobrecito porque quieren atacar a nicolás maduro este hombre de 49 años de edad que parece que le hace falta papel periódico para madurar como el aguacate fue detenido el pasado 12 de julio del 2020 mientras hacía una parada técnica en cabo verde tras una petición de eeuu cursada por la interpol por blanqueo de capitales el señor y el empresario alex saab recordemos que se hizo millonario vendiendo según él llaveros y lapiceros se encuentra detenido en cabo verde desde el año pasado por lavado de dinero a la espera de extradición de eeuu indicó hace pocos días en una entrevista a la cadena rusa rt que él es inocente que a él lo que quieren es utilizarlo para sacar la información y poder utilizarla contra el buen hombre de nicolás maduro como les parece increíble pero cierto este personaje que acapara de verdad páginas enteras en medios de comunicación impreso y que consumir unos cuantos bits en las páginas digitales así es él habló de que utilizó palabras como que es una extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos nada más y nada menos que para derrocar a un presidente tan bueno como lo es nicolás maduro según él y tratar de poner a venezuela refiriéndose al país de rodillas alegó que las acusaciones en su contra del lavado de dinero son infundadas totalmente falsas solamente utilizan eso es para atacar el buen nombre de nicolás maduro dijo que en colombia tuvo varias empresas de confección y almacenes desde los 18 años fue en venezuela donde con la ayuda de dios dicen definitivamente este tipo cínico utiliza el nombre de dios en vano y dice pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud en las que marcó la diferencia estoy muy agradecido también con los presidentes chávez y maduro y también con el pueblo venezolano por haberme dado las oportunidades que se me han presentado desde el año 2000 empezando por la construcción he podido demostrar que puedo entregar proyectos importantes a tiempo y dentro del presupuesto surge la pregunta y qué pasó con el tercer puente y el puente sobre el agua maracaibo y el puente que iban a lanzar para oriente bueno y el ferrocarril de barquisimeto todo eso lo manejaba él supuestamente sobre el programa de los comités locales de abastecimiento y producción que las digo que al contrario de las acusaciones infundadas de algunos medios de comunicación yo aunque no soy el único proveedor del programa soy uno de los más grandes que genera actualmente 100.000 empleos en venezuela en diferentes sectores afirmó que su relación con nicolás maduro no es diferente a las de otras personas que han sido llamadas a ayudar al pueblo venezolano en medio de esta necesidad enfatizó que el objetivo el objetivo aquí de su detención es debilitar al presidente maduro y a su gobierno intentando utilizarme para extraer información para usar en su contra surge la pregunta o sea que usted se considera un bastión dentro del régimen es decir es usted una columna un pilar en el que reposa nicolás maduro otra pregunta señor sahab la información que usted tiene entonces es capaz de derribar a nicolás maduro de una vez por todas bueno son sus palabras no las mías sigue diciendo el muñequito de torta yo sé que tengo el derecho de mi lado y que mi equipo jurídico ha creado una defensa muy sólida cuya calidad y fuerza habrán sorprendido a muchos este tipo tiene problemas de autoestima incluyendo el sistema político y jurídico de cabo verde y aquellos que lo impulsan desde las sombras añadió yo creo que este señor hay que darle unas clasesitas de derecho porque imagínate si un leguleyo chimbo como estos que tiene lo han engañado diciendo que la inmunidad diplomática le va a servir y que lo van a sacar por la inmunidad diplomática este tipo no esa plática se perdió alex saz de 49 años recordemos fue detenido el 12 de junio de 2020 mientras hizo una parada técnica para repostar su avión si lo hicieron lo buscaron por una solicitud cursada por la interpol el ministerio de relaciones exteriores de una vez de venezuela controlado por maduro salió en su defensa y le dio el título de agente especial en tránsito esperando que con ese título de agente especial en tránsito le iban a dar libertad pues no ahora lo nombraron embajador plenipotenciario para los países del áfrica tampoco nada de eso se aplica a principios de enero el tribunal de apelación cabo verdiano le concedió la casa por cárcel y le reafirmó la extradición estamos a la espera nada más de que el tribunal haga la última revisión del tribunal superior y lo saquen derechito para los united states bueno allá esperamos verlo señor saab y llegue a la cárcel llévese unos lapiceritos de repente algún preso allá en la cárcel necesita mandar carticas y de repente quien quita siga haciendo platica vendiendo llaveros para los que se creen en ese cuento definitivamente bueno vamos a dejar el temita hasta allí no sé qué opinarás tú al respecto será que usted cree que cometieron injusticia con álex a si usted estuviese hoy en cabo verde y tuviera la oportunidad de dejarlo ir lo dejaría en la cárcel lo mandaría a los eeuu o lo dejaría en libertad qué haría usted me gustaría conocer tu opinión al respecto qué opinan para saber bien frase del día para ti cuando la partida termina el rey y el peón acaban en la misma caja me gustaría que te aprendieras esa frase cuando la partida termina el rey y el peón acaban en la misma caja esa es una frase que yo tiendo a utilizar mucho porque en eso se caracteriza la humildad nadie es más que nadie tú puedes tener todo el dinero del mundo puedes tener puedes darte tus lujos pero tú no tienes jamás el poder de pisotear absolutamente a nadie porque tengas toda la plata del mundo o porque viajas en primera clase o porque tengas un yate o porque tengas aviones o helicópteros al final al final todos nos vamos a volver polvo al final nadie se lleva lo que deje aquí al final lo único que interesa es lo que hiciste los amigos que ganaste la familia que edificaste los negocios que tuviste eso es lo único que interesa pero no importa porque todo lo que quede es efímero lo dijo Salomón vanidad de vanidades todo lo que está abajo del sol es vanidad ahora no por eso no vamos a luchar por una mejor vida no por eso no nos vamos a esforzar en disfrutar lo más que podamos esta vida que es corta pero vamos a edificar la otra y vamos a dejar amigos porque no existe nada tan hermoso como la amistad bien hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas los quiero mucho mil bendiciones para todas y todos no olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito dale click a la campanita selecciona todos para que lleguen todas las notificaciones te invito a seguirme en mi fanpage de facebook el enlace te lo dejo en la caja de comentarios dale bendiciones y y y y y y y y Gracias.